¿Qué tal amigos desenfocados? ¿Cómo vamos? Esta semana volvemos con la broma de la modelo ¿Qué le dirías si ves a la persona que está en la fotografía? ¿Y qué le dirías? ¿Y dónde la llevarías? No sé Veamos cuántos hombres enamoraste el día de hoy Bueno, la pregunta es Si tuvieras a esta modelo en persona, ¿qué le dirías? Este... Primero, ¿eres cohibido antes de nada? No sé, no, sino que... ¿Es tu forma de hablar? Sí Por ejemplo, si la tuvieras en persona, ¿dónde la llevarías? ¿Le invitarías a salir primero? De ley, pues sí, es bonito Ya que estás caminando por acá, ¿dónde la llevarías? Primero la conocería mejor, digo Y ahí... ¿Y de ahí la llevarías a comer? ¿Y si le decimos las cosas en persona? ¿Qué me dirías? ¿En serio? ¿Qué me dirías? Primero conversar, conocernos Y después de variar, no sé, a cualquier lugar a comer Seguro Necesito, necesito ¡Eso! Si tú la tuvieras en persona, a esa persona, ¿qué le dirías a esta mujer? ¿Tan guapa que es? ¿Tan hermosa? ¿Es como tus amigas del colegio o la ves más guapa? Más guapa Y si la tuvieras en persona, ¿qué le dirías a Crystal? Mira, la es guapísima, buen cuerpo, todo No sé Pero más o menos, más o menos, ¿cómo? Desempalada Pero allá, por un poquito, ¿cómo le dirías a tus amigas? En este caso a Crystal, ¿cómo le invitarías a salir? Le dirías ¿Qué te parece si nos vamos a algún lado? Bueno, que le invitaría al cine ¿Alguien me invitaría? Cuéntame, ¿cómo le invitaría? Es una de tus amigas ¿Al cine? ¿Al cine? ¿Y qué me dirías? A ver, dime Respira, respira Dame un mesito, dame un mesito Eso ¿Qué me dirías? Quien es guapa En serio, pero mírame ¿Qué tal te parece la foto de esta modelo que veas acá? Muy bien, muy bonita ¿Te parece guapa? ¿Tienes novio actualmente? No Por ejemplo, si ves a esta persona en la calle, ¿qué le dirías? Primero, ¿le invitarías a salir? Posiblemente, sí ¿Y si le invitarías a salir? ¿Cómo le dirías? Cuéntame un poco ¿Qué me dirías? ¿Cómo no te puedo decir eso? ¿Qué me dirías? Primero, con un pirofo Luego, ya poco a poco Tengo un poquito de labio ¿Y a dónde me iba a ir? Un restaurante car Seguro Un besito, un besito Un besito Muchísimas gracias, Eduardo Cristian, a ver Una pregunta La pregunta de la semana La modelo ¿Qué tal te parece la modelo? Muy bonita Bonita, guapísima Si la tuvieras en persona ¿Qué le dirías? ¿Eres de las personas que las invitarías a Saline? Claro que... Oh, por Dios Claro que sí, creo Claro que sí Que eres muy hermosa Y si quieres ir, no sé A comer, por algo ¿Dónde la llevarías, por ejemplo? Ah, si quieres yo me voy, tranquilo Tranquilo, no hay problema No, tranquilo, está bien No sé, a un restaurante ya bonito ¿Ya? Ve lo concepto Te gusta, te gusta Claro que sí Un piropo así, en corto ¿Cómo le dirías? Para empezar la noche Para empezar la noche ¿Qué tal te parece la modelo que ves acá en la foto? Muy guapa Te parece guapa, guapísima, sexy Bonita Guapísima Guapísima Si la ves en persona ¿Qué le dirías a esta modelo guapísima? Que tiene una mirada impactante ¿Le invitarías a Saline? Claro ¿Y dónde la llevarías? Y para empezar ¿Cómo le dirías? A ver, ¿qué me dirías? Lo primero que tiene es una mirada Que deja sin... Eso Deja a alguien ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! Sin palabras en la boca ¿Cómo le dirías para llevarla al cine? ¿A dónde me invitarías? Al cine o algo ¿Una guiñada ojo? Sí Un besito Un besito, perdón ¿Qué te parece la modelo que ves acá en la fotografía? Me parece muy hermosa Hermosísima ¿Cómo? Es una chica muy linda ¿Eres de las personas que la invitarías a salir? Así no la conozcas Sí, puede ser ¿Y si la invitarías a salir? ¿Cómo le dirías un poquito? ¿Cómo entrarías para entrar en calor? O sea, invítala a sentirte cómodo con ella Bueno, básicamente empezaría preguntándole cómo se llama ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su hobby favorito? ¿Y si le decimos en persona? Sí, maná, estoy aquí ¿En serio? ¡No, no! ¿Hola? ¡Gracialmelo, hola! Me llamo Robert Mucho gusto Sí, Cristo, mucho gusto Mucho gusto, en realidad ¿A dónde me invitarías? Cuéntame A cenar, por ejemplo ¿Le brindas? ¿Qué parece si rompemos esa timida con el besito? A ver, mi besito ¡Gracias! En serio, me dejaste sin palabras ¿Qué te parece la modelo que ves acá en la foto? La verdad, se ve muy linda Muy bonita ¿Le invitarías a salir? Depende para qué, pero sí ¿Qué me dirías? Te diría que... ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si rompemos el hielo con un besito primero? Un besito ¿Y si no fue el amor? ¿Me vas a dar un beso? Ay, a ver A mí ya me vas a invitar Sí, de verdad Yo puedo hacerte lo mismo que te hace Bueno, un saludo para los chicos desenfocados Este, muy chévere Que me acaban de hacer la broma Bueno, un besito para ella ¿Qué tengo que tener por acá? Un saludo para los chicos desenfocados Un saludo para desenfocados Un saludo para los chicos desenfocados Un saludo para los chicos desenfocados Este, un saludo para los chicos desenfocados Muy interesante Un saludo para los chicos desenfocados